Tierra Carmel Anda diciendo por ahí que ya no estás, que ya has sido y que jamás te volverás Y me dejas padeciendo de dolor, no te vayas de mi lado por favor Mis ojos están llorando por tu amor, no atormentes a mi pobre corazón Mis ojos están llorando por tu amor, no atormentes a mi pobre corazón Si tú me dejas yo sin ti que voy a hacer, si tú te alejas yo de pena moriré No me dejas padeciendo de dolor, no te vayas de mi lado por favor Mis ojos están llorando por tu amor, no atormentes a mi pobre corazón Mis ojos están llorando por tu amor, no atormentes a mi pobre corazón Si tú me dejas yo sin ti que voy a hacer, si tú te alejas yo de pena moriré No me dejas padeciendo de dolor, no te vayas de mi lado por favor ¡Verdad, carnet! Qué alegría que siente mi corazón Qué alegría que siente mi corazón Hoy mi vida está llena de paz y amor Hoy mi vida está llena de paz y amor Ahora soy feliz, vivo para ti Ahora soy feliz, vivo para ti Un amor como el nuestro no hay otro igual Tú me quieres, te quiero y es la verdad Un amor como el nuestro no hay otro igual Tú me quieres, te quiero y es la verdad Tierra, carnet Tierra, carnet Mi culpa tengo de amarte así Mi culpa tengo de amarte así Fui despreciada de tu querer Vive de mi alma, no sé qué hacer Con tu desprecio lindo querer Con tu desprecio lindo querer Vida de mi alma, no sé qué hacer Con tu desprecio lindo querer Llorando sangre yo viviré Llorando sangre yo viviré Llorando sangre yo viviré Porque yo siempre recordaré Que después de este a mi querer Con tus decenas que solo sé Con tu desprecio lindo querer Con tu desprecio lindo querer Así le pagas falso querer A mi cariño que te ofrende Cierra, carnet Con tu desprecio lindo querer Todas ellas Tristes recuerdos para que revivir Mejor para que revivir Si no existe algo entre nosotros Para que revivir Mejor para que vale Si no existe algo entre nosotros Papeles sin color Y sin memoria Y sin memoria Y sin memoria Pero que vale Si al leerlas De dolor Te hicieron polvo Música 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 Música